hola guapas cómo están bienvenidas a un videíto más al canal el día de hoy pues vamos a estar jugando con nuevo maquillaje así que empezamos bien vamos a empezar con este nuevo maquillaje yo acabo de salir de bañarme ya me sé que el cabello también esto y pues vamos a pasar con el maquillaje el día de hoy voy a ir a cenar con unas compañeras del trabajo hoy es el cumpleaños de una de ellas así que pues vamos a ponernos bonitos para irnos para el restaurante temo compré esta este collarcito de aquí con este corazoncito blanco me puse unos aretitos de perlita y tengo este suetercito lila que me encanta súper calentito también como para esta época en estos momentos está haciendo un poco un pelín un pelín un pelín de frío nada más y pues nada vamos a arreglarnos tengo varios productos nuevos así que estoy emocionada de presentárselos lo primero que vamos a hacer es que vamos a trabajar con nuestra base y voy a estar usando esta base de aquí que es la pure list radiant glow illuminating baby cream la estaba chequeando online en internet y tiene un valor el tamaño regular de 35 dólares ahí está me gusta bastante como deja la piel pero me duele pagar 35 dólares por una base vamos a aplicarla no mucho ya saben que a mí me gusta más como un look natural ahí está eso es todo lo que vamos a poner de base y a mí solamente me gusta poner una sola capita ustedes usen la depende de lo que quieran cubrir también y también pueden usar su corrector ahí está y simplemente con toquecitos ya saben la esponja húmeda vamos a poner esta basecita de aquí esto me lo enviaron a través de temo pero no de tema a través de ipsi lo que pasa es que como estoy comprando varias cosas en temo tengo mi cabeza temo y y miren ese glow natural que te queda en la piel al ser una bb cream no tiene tanta cobertura es simplemente como para darle ese toque de tintura a tu piel natural y dejar un glow espectacular si ustedes pueden ver yo todavía puedo ver mis pecas y ese es el 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 motivo por el cual me gusta esta bb cream porque todavía se ve mi piel natural con mis pecas y no como una máscara como usualmente lo hacen las 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 bases vamos a pasar ahora por el segundo producto voy a estar usando esta este gel para las cejas es de la marca the beauty crop se llama brow friends forever con aceite de castor oil aceite de resino y vitamina e así es como luce miren qué bonita con esos corazoncitos en la tapita y vamos a ver qué tal nos va con este ejercito de aquí vamos a ver cómo lo sacamos aunque me gusta usar así completamente transparente que no tenga color ya que mis cejas son completamente negritas y no necesito agregarle color citó la brochita es así es chiquita pero gordita y vamos a peinar es la consistencia es un es un tanto espesita me gusta la brocha y me gusta cómo la va dejando porque la va peinando muy bien saben cómo se siente como una gomita y no le un poquitín más y está me encanta está muy bonita me gusta la consistencia vamos a ver qué tal nos dura durante el día no vamos a poner a prueba pero me gusta su consistencia como les digo es como de una gomita espesa y es como que va pegando va pegando y va peinando las cejitas está interesante me va gustando me va gustando vamos a ver al final del día qué es lo que sigo opinando sobre esa base cita número 2 vamos a pasar con paleta tengo esta la de roxy revolution y tengo esta la de daydreams se llama lucky chic tengo estas dos y esta de aquí me gusta porque tiene este lila de aquí que es súper mega hermoso miren este está precioso y esta paleta de aquí que es la que sean o la que chic de la marca daydreams esta me la enviaron también a través de ipsy miren qué bonita la paleta en tono rosita con dorado linda y aquí están los colores de esta paleta bella así que bueno bueno vamos a empezar vamos a agarrar brochita y vamos a agarrar este colorcito de aquí que es un marrón citó el más clarito de toda la paleta saco excedente y lo vamos a poner aquí en la cuenca no se olviden sacar el exceso para que el exceso no les caiga en en el rostro perfecto ya tenemos el marrón citó y ahora vamos a agarrar este lila de aquí este aquí y lo vamos a poner en el párpado móvil qué bonito este color este color se llama no tiene nombre es un lila con unos destellos espectacular voy a agarrar una brochita redondita y voy a agarrar el color jazz de la paleta roxy y vamos a agarrar este color de aquí ya y lo vamos a poner en el adribuio en la parte de abajo Vamos a poner un marroncito y voy a agarrar el color cookie Y voy a delinear Una vez que ya pusimos la sombrita marrón Vamos a poner la sombra Boo de la paleta de Roxy Que es como un color huesito Y vamos a iluminar la parte de arriba De esta manera Y ahora voy a pasar a delinear Voy a estar usando este delineador de aquí En un color vinito Este lo compré en la tienda de Temu Es de la marca Davies Es waterproof, lo puedes usar tanto en los labios como en los ojos Y este es en el color 18 Me encanta porque viene súper pigmentado y es súper cremosito Me acerco Ahí Lindo queda este delineador Ok, ahora vamos a pasar con Me dio una picazón aquí Ok, ahí Y lo que vamos a hacer ahora es cacheticos Para cacheticos Traje este rubor de aquí Que es estilo cremosito Es como un gel Es el Chic Heat de Maybelline El número 20 Me gusta porque es libre de aceite Y el truquito de este es que hay que calentarlo con el dedo Y simplemente con toquecitos lo vamos difuminando Ya está Miren qué bonito ese color Me encanta Termino de sacar de mi mano con esponja Y ya está Divino, divino este blush Me encanta Lo he comprado en tres colores Tres veces diferentes Todos los años siempre me los compro porque son muy bonitos Y son a base de gel No tienen aceite No me obstruyen los polos Los colores son muy bonitos Hay un color que me quiero comprar Que es como un color como lila rosadito Que ese no lo tengo Y que me gustaría agregarlo a la colección Bueno, ya terminamos con los ojitos Y ahora vamos a pasar con las pestañas Para las pestañas les traigo esta máscara de aquí Que está espectacular Déjenme un segundillo Bueno, como máscara de pestañas vamos a estar usando esta La de la marca Zabalm Que es la Matte Lash Es esta de aquí Es como un estilo vintage Muy bonita Esta Cuando la abrimos La brochita Tiene como una pequeña curvatura Y bueno, vamos a pasar a aplicarla Y miren Miren Esas pestañas que nos dejan Muy bonitas Miren Con máscara Sin máscara Con máscara Sin máscara Me encanta Lo mismo voy a hacer de esta pestaña Ok, ahí está la máscara de pestañas Me encanta Voy a poner un poquito En la parte de abajo Ahí está Me encanta Este de aquí está muy bonita Esta máscara de pestañas Bueno, vamos a pasar Con los labios Para los labios Les traigo estas dos combinaciones Voy a estar usando este El labial de MAC Y este es en el color Flat Out Fabulous Ahí está Y lo vamos Lo coloco de esta forma Y Por encima Le voy a estar poniendo Este gloss de aquí Miren Ese brillo De ahí Tan bonito Lindo Lindo Este es de la marca Kismet Y este también Me lo enviaron A través de Ipsy Y que recién La vamos a usar Miren Que bonito Lindo Este brillo De aquí Me encanta Muy pero muy lindo Me encantó Me encantó Me encantó Y por supuesto No puede faltar Perfumito Y el perfume Es Dona De la casa Emper Es un perfume Árabe Delicioso Para todo el año Invierno Verano Otoño Primavera Es una cosa Divina Ahí se los dejo Ahí está la casa Emper Bellísimo Dura Más de Ocho horas Riquísimo Riquísimo Lo llevo un poquito Sobre mi cabello Huele De maravilla Donna Donna De emper La botella Es una cosita Divina Y chicas Acabamos ya Con el look Del día De hoy Espero que les haya gustado A mi me encantó Todos los productos Están muy bonitos Las paletas De sombras Están muy chéveres Miren estas sombras Lindas 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 La máscara La máscara La máscara de pestaña El rubor La combinación De los dos labiales El de MAC Con este Brillito de aquí Muy pero muy bonito Me ha encantado Y también lo que También me gustó Fue El gelcito Para las cejas Que Las tiene A rayas Súper bien Peinaditas No se siente Pesado Pero se sienten Como Se ven bien Pegaditas Y bien Peinaditas Son muy bonitos Mis cejitas Y nada pues Nos vemos Hasta el siguiente Videito Probando nuevos Productos De belleza Para ver Si valen la pena O no Comprar Nos vemos Cuídense Chau chau